Bienvenidos. Buenas tardes. La Universidad de Colima, en coordinación con el Sistema Nacional de Educación a Distancia, les damos la más cordial bienvenida al ciclo de videoconferencias Aprendiendo de los Pueblos Mágicos. En esta ocasión, nos acompañan para hablar sobre el Pueblo Mágico de Tacámbaro, Michoacán, el licenciado Francisco Mora Alcaraz y el general Eduardo Dávalos Hernández. A la vez, me permito agradecer la presencia de quienes nos acompañan desde las distintas sedes que se enlazaron el día de hoy. En especial, quiero destacar nuestro especial reconocimiento y agradecimiento a la Sala del Centro de Cooperación Regional para la Educación de Adultos en América Latina y el Caribe, REFAL, de Páscuaro, Michoacán, por su apoyo como sede emisora para esta videoconferencia. Antes de dar inicio a la videoconferencia, mencionaré un breve currículum de cada uno de los ponentes. El licenciado Francisco Mora Alcaraz, licenciado en Periodismo y Comunicación por la Universidad de Morelia, institución donde también cursó la especialidad en Periodismo Político, un diplomado en Marketing y otro en Habilidades Avanzadas del Inglés. Es miembro del Comité Pueblo Mágico de Tacámbaro desde el mes de septiembre de 2012. Participó activamente en la integración del Expediente y Sustento de la Magia para la Defensa de Tacámbaro en su camino a Pueblo Mágico. Ha impartido conferencias y seminarios sobre los pueblos mágicos a estudiantes de turismo en la Universidad Latina de América de Morelia, Michoacán, y actualmente se desempeña como Director de Comunicación Social en el Ayuntamiento de Tacámbaro y tiene la encomienda especial de realizar las labores de promoción y difusión de Tacámbaro Pueblo Mágico. El general Eduardo Dávalos Hernández, egresado del heroico Colegio Militar, cuenta con licenciatura en Administración Militar por la Escuela Superior de Guerra. Sistió durante 32 años en el Ejército Mexicano. Al retirarse del mismo, se le otorgó el grado de general brigadier. En el año del 2011, decide aprobar fortuna dentro del ramo restaurante, convirtiéndose en uno de los principales prestadores de servicios de Tacámbaro. Se le invita a formar parte del Comité Pro Pueblo Mágico en el mes de junio de este propio año e ingresa en Administración Pública formando parte del Ayuntamiento de Tacámbaro 2012-2015 como Secretario de Turismo Municipal, con la principal encomienda de trabajar por el logro de la declaratoria como Pueblo Mágico de Tacámbaro. A continuación, les cedo la palabra a los ponentes para que desarrollen la videoconferencia. Adelante. Muy buenas tardes, pues ya agradezco la presentación que han hecho de sus servidores. Antes de dar inicio a la presente videoconferencia, deseo expresar, a nombre del ciudadano licenciado Noé Octavio Aburto y Clan, presidente municipal de Tacámbaro, nuestro sincero agradecimiento a la Universidad de Colima y al Sistema Nacional de Educación a Distancia por haber invitado al pueblo de Tacámbaro a estar presente en este trascendental ciclo de videoconferencias. De igual manera, deseo precisar que Tacámbaro se encuentre inmerso en la dinámica que han marcado tanto el gobernador del Estado de Michoacán como el propio Secretario de Turismo Estatal, apostándole al sector turístico para cambiar el rostro que algunos medios de comunicación han malpintado de nuestro bello Estado de Michoacán. Por ello, es que una de las prioridades de la actual administración en unión con el entonces Comité Pro Pueblo México fue el lograr la declaratoria como tal de Tacámbaro, lo cual también hay que reconocerlo. Se alcanzó gracias al decidido apoyo del propio gobernador del Estado y ni qué decir de Roberto Monroy, nuestro estimado Secretario de Turismo. Tacámbaro es la ciudad de Tacámbaro de Codayos. Se encuentra ubicada en la porción central del Estado de Michoacán, en la ladera sur del eje neovolcánico o eje volcánico transversal. Esta privilegiada ubicación le permite ser poseedora de una maravillosa vista desde sus alturas a la tórrida región de la Tierra Caliente, lo que le ha valido el título de Balcón de Tierra Caliente, lo cual se puede constatar desde antes de arribar a Tacámbaro en un punto específico denominado el mirador, donde se ve o se puede contemplar toda la hermosa región de Tierra Caliente. Por otra parte, su ubicación, localizada en 19 grados 14 minutos 8 segundos norte y 101 grados 27 minutos 25 segundos oeste, y su altura de 1.654 metros sobre el nivel de mar, le hacen ser poseedor de un agradable clima templado durante todo el año, lo cual es aprovechado por gente de diversos lugares para radicar temporal o permanentemente en la ciudad. Afamados extranjeros así lo han hecho, entre ellos destacan el pianista alemán, Gerald Munch y el pintor suizo nacionalizado mexicano, Roger Van Guten. Para arribar a la ciudad de Tacámbaro se puede hacer por dos vías principales, partiendo desde luego de la ciudad de Morelia. La primera ruta, podríamos decir, es Morelia-Páscuaro-Opopeo-Tacámbaro, que es la ruta un poco más larga, con 123 kilómetros hacia el sur de Morelia y con un tiempo estimado en una velocidad moderada de 1 hora 32 minutos. La segunda ruta, que es la de Morelia-Tripetío-Acuicio del Canje-Villamadero, que es la más corta, con una distancia aproximada de 78.9 kilómetros, también hacia el sur de Morelia, con un tiempo estimado de 1 hora 15 minutos. Este tiempo está estimado con una velocidad promedio de 80 kilómetros por hora. Su economía se encuentra basada principalmente en la agricultura y el comercio. Dentro de la agricultura destaca el cultivo del aguacate y el cultivo de la caña. De hecho, en la tenencia de Pedernales se encuentra uno de los ingenios azucareros de mayor importancia y relevancia dentro del país. Todo lo que es ya la zona de transición de Tacámbaro, es decir, entrando ya para la tierra caliente, es la principal productora de azúcar de caña y más al norte, pues es la región dedicada principalmente al cultivo de aguacate. Lo que es la ciudad, la población, en su gran mayoría, sus fuentes económicas o recursos económicos provienen del comercio. También se está aprovechando que Tacámbaro fue nombrado pueblo mágico, se está invitando a diversos empresarios del propio Tacámbaro y algunos del propio estado de Michoacán para entrarle de lleno a lo que se llama el turismo de negocios. Ya por ahí algún empresario de Tacámbaro está por inaugurar un importante centro turístico que le dará mayor renombre a Tacámbaro. Y también estamos en la actualidad dando desarrollo a lo que es el turismo cultural de placer. Ello desde que recibimos el nombre, o perdón, la declaratoria o nombramiento del pueblo mágico. De acuerdo al censo del 2010, la población que hay actualmente, bueno, que había en ese año en Tacámbaro, era en el municipio 69.955 habitantes, de los cuales 35.945 eran mujeres y hombres 34.010. Lo que es la población de Tacámbaro o el pueblo de Tacámbaro son 25.665 habitantes, siendo 13.551 mujeres y 12.114 los hombres. En Tacámbaro, en el municipio y en la ciudad de Tacámbaro, predomina el sexo femenino. Así que ahí sí hay equidad de género. Tacámbaro ingresó al programa Pueblos Mágicos el año pasado, precisamente el 21 de noviembre del 2012, fecha en que en aquel entonces presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, entregó la declaratoria del pueblo mágico a Tacámbaro en una muy emotiva ceremonia. Estamos, este, por allí en la presentación, viendo algunas imágenes de lo que es, fue parte de esta, pues para nosotros, muy emotiva ceremonia. Yo le voy a ceder la palabra a nuestro compañero Francisco Paco Mora, para que él inicie con lo que es la magia de Tacámbaro. Gracias, don Lalo, y muy buenos días a tardes ya a todas las personas que se encuentran en este momento enlazadas. Es un gusto estar con ustedes y llegar hasta diferentes partes de nuestro país, mostrando un poco de lo que es Tacámbaro y su magia. Vamos a entrar de lleno con lo que es la magia de Tacámbaro, un apartado que la Secretaría de Turismo Federal pide o sea sustentado de una manera muy, muy eficiente y destacada. En el caso de Tacámbaro, tenemos que su magia se sustenta en dos aspectos fundamentales. Uno de ellos es su patrimonio arquitectónico-cultural, y el otro es su patrimonio natural. Casi al final de la presentación estaremos comprendiendo por qué estos dos apartados sustentan lo que es la magia de Tacámbaro. Y sin duda alguna, parte de ese patrimonio arquitectónico-cultural lo encontramos en la historia. La historia de Tacámbaro es de orgullo nacional. En el final trataré de irme rápido, con la finalidad de que no nos aturemos de tantos datos históricos. Hemos traído los datos principales sobre la historia de Tacámbaro en diferentes épocas. Y vamos a comenzar por la época prehispánica. En este aspecto, los cronistas de la evangelización suponen que la belleza de Tacámbaro fue descubierta cerca del año 1515, y cuando llegaron los españoles a la región, Tacámbaro pertenecía al señorío de Cuyucán del antiguo Imperio Purépecha. Dicen también los cronistas, entre ellos por ejemplo Fray Diego de Basalenque, que la naturaleza del territorio era tan impresionante que los motivó, en este caso a los purépechas, a disfrutarla solo como un destino de descanso y de veraneo, donde pudieran relajarse de las batallas y olvidarse un poco de estas guerrillas que se tenían con otras culturas. Por ese motivo, Tacámbaro mantuvo pocos habitantes, en un caserío disperso entre los pinos del bosque, cerca de manantiales y muy próximo a sus lagos. Principalmente en la laguna de la Magdalena, que aún existe, se han encontrado vestigios arqueológicos de la época prehispánica. El cacique de la zona fue el legendario rey Tacamba Purépecha, en honor del cual Tacámbaro lleva su nombre. Tacámbaro fue encomienda de Cristóbal de Oñate, quien solicitó el apoyo de los agustinos para evangelizar desde aquí toda la Tierra Caliente. El 21 de abril de 1538 es la fecha considerada como la de la fundación de Tacámbaro, fecha en que llegó Fray Juan de San Román. De esta manera comenzó la conquista espiritual y Tacámbaro se convirtió en la cuna de la evangelización de la Tierra Caliente, no solo de Michoacán, sino también de Guerrero. Se sumó a los trabajos el Agustino Fray Diego de Chávez, y construyeron la capilla de la Magdalena en la ex hacienda del mismo nombre, perteneciente al entonces encomendero Cristóbal de Oñate. La capilla de la Magdalena es considerada el edificio más antiguo en Tacámbaro, aún en pie, que data del siglo XVI. Más adelante, en lo que es la parte arquitectónica, veremos detalles de la capilla de la Magdalena. San Román y Diego de Chávez fundan el convento Agustino de Tacámbaro, que se convertiría en el más importante de la región, superando incluso al de Tiripetío, primer convento agustino en Michoacán. Desde el convento de Tacámbaro se trazó la ruta cálida para la evangelización de toda la Tierra Caliente. Ya iniciadas las labores, llega a Tacámbaro, Fray Juan Bautista de Moya, que más tarde fue conocido como el apóstol de Tierra Caliente, quien dio origen a más de 600 pueblos en la que se consideraba la región inhóspita de México. El apóstol de la Tierra Caliente llegó a ser considerado como un santo. Entre sus leyendas destaca una que dice que cruzaba el río Balsa sobre el lomo de un caimán. Los misioneros recibieron también a su compañero Fray Alonso de la Veracruz, quien fundó y dirigió en el convento de Tacámbaro la segunda escuela de estudios mayores de América Latina, la primera de ellas en Tiripetío. Tacámbaro se convirtió en esta forma en la población más importante de la región y recibió el título de la Corte de Tierra Caliente alrededor del año 1545. Más adelante estaremos viendo algunas, una placa alusiva que hace referencia precisamente a esta segunda escuela de estudios mayores de América Latina y que fue develada por la Academia Literaria de México y de Tacámbaro en el año de 1974. Esa es la placa que les comentábamos en honor de la segunda escuela de estudios mayores que fue dirigida por Fray Alonso de la Veracruz en el ex convento de Tacámbaro. En la siguiente diapositiva tenemos que hacia el año 1706 llega otro Agustino, Fray Francisco de Fonseca. Este personaje es quien traza las primeras calles y define el estilo arquitectónico de Tacámbaro tomando como inspiración las antiguas villas españolas. Su principal elemento de construcción fue la cantera gris, encontrada en una importante mina localizada a dos kilómetros del convento, utilizó el barro y la madera como elementos importantes y aplicó el empedrado en sus calles. A Tacámbaro se le conoce como el pueblo de los Agustinos gracias a la destacada labor de los misioneros en esta población. Es la parte de la evangelización y en la siguiente diapositiva pasamos a lo que es Tacámbaro en la independencia. En 1810 durante la independencia Tacámbaro fue cuartel del capitán Manuel Muñiz desde aquí planeó ataques a la ciudad de Valladolid en 1811, 1812 y 1813. En 1813 se reúne José María Morelos y Pavón con sus principales generales en Tacámbaro. En 1814 Puro Arán pertenecía a Tacámbaro. Aquí se reunió el congreso al amparo de Morelos y surgió el manifiesto de Puro Arán, donde los insurgentes plasmaron el espíritu de la lucha por la independencia. En 1822 Tacámbaro se encontraba en ruinas y quemada sus haciendas y ranchos inmediatos. Después de consumada la independencia tocó a sus pobladores la labor de reconstrucción. Es la época de la independencia y en la siguiente diapositiva nos vamos al federalismo. La lucha por el federalismo, donde destaca el coronel Juan José Codayos Núñez de origen venezolano, que se une a la lucha por el federalismo mexicano y escribe en Tacámbaro el Plan Codayos. El 10 de diciembre de 1831 Tacámbaro se constituyó como municipio de acuerdo a la ley territorial. En 1838, el 19 de mayo, se reúnen en Tacámbaro las fuerzas del federalismo, acordando el Plan Tacámbaro para atacar Valladolid. El 21 de septiembre de 1859, por decreto del entonces gobernador Epitasio Huerta, Tacámbaro obtiene el título de ciudad, denominándosele Ciudad de Tacámbaro de Codayos, en memoria del insurgente Juan José Codayos. Es la parte de la independencia y vamos en la siguiente diapositiva a el Imperio de Maximiliano. En el Imperio de Maximiliano se suscitan algunos de los acontecimientos más importantes de nuestra historia. En 1865 se estableció en Tacámbaro los poderes del gobierno del estado. Fue la primera ocasión en que Tacámbaro fue capital de Michoacán, encabezados por el general Vicente Rivapalacio. El 11 de abril en este lugar fue derrotada la legión belga que tomó la ciudad durante la segunda intervención francesa, resultando victorioso el general Nicolás de Régules y la República Mexicana en la heroica Batalla de Tacámbaro. La Batalla de Tacámbaro es la gesta que más ha destacado al hablar de nuestra historia. El 20 de enero de 1866 la ciudad de Tacámbaro es atacada nuevamente por los imperialistas. Dejamos y vamos a la revolución. El 16 de abril de 1913 las fuerzas revolucionarias combaten contra los huartistas en Tacámbaro. En una segunda batalla, el 2 de septiembre, son derrotados los revolucionarios en esta ciudad. El 22 de mayo de 1914, en otra batalla, perdón, 27 de mayo, los revolucionarios recuperan Tacámbaro. El 25 de marzo de 1915 Tacámbaro es atacado por las fuerzas villistas. A finales de 1919, Tacámbaro es por segunda ocasión capital del estado de Michoacán, siendo gobernador el general Gertrudis G. Sánchez. En la siguiente diapositiva tenemos algunas fechas más recientes. Una de ellas hace referencia al 15 de abril de 1920, cuando se funda la diócesis de Tacámbaro y adquiere con esto una gran importancia religiosa ante el Vaticano. El 11 de abril de 2011, la ciudad de Tacámbaro recibió de parte del Congreso del Estado en sesión solemne en la explanada Nicolás de Régules, el nombramiento de ciudad heroica a 146 años de la gesta heroica del general Nicolás de Régules. En las siguientes diapositivas, vemos un monumento al general Nicolás de Régules. Precisamente él es quien comandó al grupo mexicano en la batalla de Tacámbaro, logrando la victoria contra la Legión Belga. En la siguiente diapositiva, vemos también algunas fotografías de lo que es la Plaza Tacámbaro en Oudenarde, Bélgica. En este país, el gobierno belga erige un monumento especial con el nombre de Tacámbaro en honor a los soldados belgas que perdieron la vida el 11 de abril de 1865 en nuestra ciudad. ¿Tenemos una fotografía más? No, en este momento entramos ya de lleno, dejamos la historia. Como podemos ver, hemos tenido importantes participaciones en las diferentes etapas de la historia de México. Ahora, hablemos más de lleno de lo que es Tacámbaro y su magia, y comenzamos con el paisaje. Ya lo mencionaba el general Eduardo Dávalos, Tacámbaro se conoce como el Balcón de la Tierra Caliente porque ofrece las mejores panorámicas al extenso Valle del Sur. El clima de Tacámbaro determina la gran diversidad de paisajes, ya que en el norte podemos encontrar espeso bosque de pino, encino y hoyamel, y se encuentran más de seis cascadas ocultas entre la vegetación. Son espacios ideales para el ecoturismo de aventura. En el centro, encontramos la combinación de bosque con inmensas huertas de aguacates, diversas especies frutales y florales. Tacámbaro fue muy famoso en los años, cerca de los años 1950, por la exportación de azucena a Europa y otros países. En el sur predominan los cañaverales y el panorama propio de selva seca. En Tacámbaro abunda el agua, los manantiales y los ríos. Posee dos lagos cerca del centro histórico y aguas termales más hacia el sur. En la siguiente fotografía vemos también algunas fotografías de lo que es precisamente el paisaje tacambarense, la parte norte, el bosque y la parte sur más tropical, porque en el sur es cálido, al norte es un poco más frío y en el centro el clima es templado permanente. Dejamos el paisaje y pasamos a lo que es el patrimonio arquitectónico de Tacámbaro. Entre 1538 y 1550 se construyeron los tres templos agustinos que aún existen. El material principal fue la cantera gris. La mayor parte del centro histórico fue diseñado por el agustino Fray Francisco de Fonseca en torno al año 1706. Hermosos portales con arco de medio punto decoran el entorno de las plazas. La arquitectura vernácula de Tacámbaro se compone de adobe, puertas y ventanas de madera, hierros forjados, pisos de terracota, marcos de cantera gris, tapancos y techos a dos aguas con amplios aleros de tejas de barro. Tacámbaro es famoso por sus casonas llenas de leyenda e historia. Las calles actualmente presentan adoquín tradicional, pero originalmente eran empedradas al estilo Pátzcuaro Pueblo Mágico. Entre las acciones que se están realizando en este pueblo está el de volver el empedrado a muchas calles del centro histórico que son un ícono de la historia. Los estilos arquitectónicos de Tacámbaro son principalmente el barroco, el neoclásico y el plateresco, reflejados sobre todo en los antiguos templos, en la arquería de los portales y en los marcos de puertas y ventanas en algunas casonas. A continuación dejamos los datos y vamos a ver una serie de fotografías, vamos a ir explicando poco a poco. La primera de ellas tenemos calles, plazas, casonas y portales. Vemos un estilo muy uniforme, muy bien marcado y que como mencionábamos data del año 1706 en que fueron diseñados estos estilos. Del lado izquierdo tenemos uno de los rincones más fotografiados de Tacámbaro. El balcón que vemos arriba cuenta la leyenda que ahí vivió la musa que inspiró la canción mundial Adiós Mariquita Linda, del compositor tacambarense Marcos Augusto Jiménez Otelo. Cuenta la leyenda también que al pie de este balcón se interpretó por primera vez la canción que ha sido traducida a más de 10 idiomas en el mundo y es un ícono de la música mexicana. A su derecha vemos la plazuela del santo niño, tan bellamente descrita por las obras del poeta José Rubén Romero en obras como Desbandada y principalmente y La vida inútil de Pito Pérez. En la siguiente diapositiva vemos sus calles. Del lado izquierdo una estrecha calle, edificios altos, dos niveles, adoquín, al fondo el cerro de la mesa. Del lado derecho una casona que actualmente fue un teatro durante muchos años. Otra de las leyendas cuenta que cuando fue teatro aquí surgió el nombre artístico de Mario Moreno Cantinflas. Estamos ya documentándonos para corroborar este dato y que sea publicado. Es una casona que demuestra el estilo arquitectónico de Tacambaro. En la siguiente una calle. A la izquierda la histórica calle de los Escalones, muy afamada. Entre los proyectos está llenar de vida esta calle. Es una calle peatonal tomada de norte a sur y precisamente el nombre se le da porque tiene una gran escalinata. A la derecha detalles de obeliscos que se encuentran en la plaza principal, lo que son sus techos de barro y su arquería. En la siguiente diapositiva podemos apreciar la plaza principal Benito Juárez y todas las bancas de cantera que contiene se colocaron en el año 1960. Son más contemporáneas, sin embargo conserva también muchos elementos históricos. A la derecha el portal de lo que fue la mansión de Amalia Solórzano de Cárdenas, la esposa del general Lázaro Cárdenas del Río, expresidente de la República y gobernador de Michoacán. En esta casa nació Amalia Solórzano, aquí vivió gran parte de su vida y actualmente funciona como el centro cultural Amalia Solórzano. En la siguiente diapositiva podemos apreciar lo que son el portal principal, el portal galeano o portal del norte, con un estilo muy peculiar. Entre los proyectos también para este año está el adornar todos esos balcones llenos de flores como que en antaño se acostumbraba, el portal galeano. En la siguiente fotografía, diapositiva, apreciamos la capilla de la que hablábamos, el edificio más antiguo de Tacámbaro, data del siglo XVI y fue construida por Fray Juan de San Román y Fray Diego de Charles. Se encuentra en lo que fue la ex hacienda, la hacienda del encomendero Cristóbal de Oñate, un estilo barroco, podemos apreciar en su fachada, algunos detalles de plateresco y especialistas en el arte definen el estilo arquitectónico de esta capilla como singular, ya que en ninguna otra parte del país han visto algo semejante. En la siguiente diapositiva vemos más ángulos de lo que es la capilla de la Magdalena, si podemos cambiar a la que sigue. Vemos lo que es el interior, el interior fue restaurado alrededor del año 1990, tiene un artesón pintado a mano en una talla sobre madera, conserva una pila bautismal exactamente del siglo XVI y del lado derecho vemos el acceso, el acceso al atrio. El atrio es a la vez un mirador natural desde donde se aprecia la tierra caliente, está muy próximo a uno de los lagos, la laguna de la Magdalena, entonces se percibe incluso la brisa de las aguas, es un lugar por demás encantador. En la siguiente diapositiva vemos más detalles también de la capilla de la Magdalena, en el lado izquierdo una toma del artesón y del lado derecho un ángulo más completo de lo que es la nave. Y pasamos a la siguiente diapositiva. Así podemos avanzar a la que sigue. Y vamos al ex convento agustino del siglo XVI, hoy catedral diocesana, el que mencionábamos llegó a ser el más importante de la región superando incluso al de Tiripetit. Aquí es donde funcionó la segunda escuela de estudios mayores de América Latina. Lo que estamos viendo es una parte del antiguo claustro. Podemos pasar a la siguiente. Tenemos un ángulo de lo que es la cúpula, parte de la nave, parte del campanario, y lo que son detalles propiamente neoclásicos o barrocos neoclásicos de la fachada principal. La cúpula, se preguntarán, se ve muy moderna, no parece del siglo XVI. Efectivamente, la original sufrió severos daños durante el terremoto de 1985 y se vino abajo. Esta cúpula se construyó posterior a estos años. Tiene una peculiaridad, es la única cúpula que quizá encontremos en el mundo con cubierta de cobre martillado. En la siguiente diapositiva podemos apreciar más detalles de lo que es el ex convento agustino, hoy catedral. Una más de la fachada, otra más de la arquería del claustro. Y en la siguiente, apreciamos también otro ángulo con el monumento a Régules en primer plano y un ángulo distinto de la fachada. En la siguiente diapositiva podemos ver también dos distintos ángulos, una más de la fachada y otra desde el campanario hacia la plaza principal. En la siguiente diapositiva podemos apreciar también el interior, lo que es la cúpula, los detalles arquitectónicos, lo que es un detalle de la cúpula y una vista más amplia de lo que es la nave. En la siguiente diapositiva apreciamos el templo del hospital, también construido en el siglo XVI. Hoy funciona como santuario expiatorio. Es el templo que se encontraba anexo al antiguo hospital de indios, una iniciativa del primer obispo de Michoacán, Vasco de Quiroga. Este es un legado de Vasco de Quiroga en Tacámbaro, que aunque no está sustentado que él haya estado en Tacámbaro, sabemos que los templos y hospitales de indios fueron un impulso suyo. En la siguiente diapositiva, por favor, podemos apreciar, vamos a comenzar con lo que son los festejos populares. Tacámbaro está lleno de fiestas a lo largo del año. En febrero comenzamos con lo que son las fiestas del señor Santiago, o fiestas que se caracterizan por las danzas del bien y el mal. Y es cuando se da la visita al Cristo Negro del pueblo de Caracuaro, un Cristo muy milagroso, que la partida es a pie desde Tacámbaro. Entonces ya es toda una tradición muy consolidada. En marzo se da la Semana Santa, las fechas son variables. El 11 de abril tenemos las fiestas por el aniversario de la batalla de Tacámbaro, aniversario de la elevación de Tacámbaro a Ciudad Heroica, y festival de música tradicional Son de las Laderas. Todo esto se realiza el día 11. En la siguiente diapositiva, vemos un ejemplo de lo que fue la reciente promoción para el aniversario de la batalla de Tacámbaro, el 148 aniversario. En la siguiente diapositiva, podemos apreciar lo que fue la promoción y difusión para el segundo festival de música tradicional Son de las Laderas. En la siguiente diapositiva, podemos apreciar también lo que fue la convocatoria para festejar el 475 aniversario de la fundación de Tacámbaro, es decir, de esa época en que llegaron los agustinos a esta ciudad. En la siguiente diapositiva, seguimos con lo que es la lista de festividades en septiembre. Se vive de una manera muy peculiar el grito de independencia, ya que se acompaña de lo que es la llegada del tradicional fuego simbólico de la libertad. Un grupo de tacámbarenses se van días antes del 15 hasta el pueblo mágico de Dolores Hidalgo, en Guanajuato, donde recogen el fuego de la libertad y lo llevan hasta Tacámbaro corriendo. El día 16 es el aniversario del inicio de la lucha por la independencia de México. Día 21, aniversario de la elevación de la vía de Tacámbaro a ciudad y aniversario de la fundación de Tacámbaro. 30, fiesta patronal de San Jerónimo. El último domingo de octubre son las fiestas de las vírgenes refugiadas de Fátima, Polonia, Lituania, Cuba y Hungría, que se encuentran precisamente refugiadas en lo que es el santuario de Nuestra Señora de Fátima. Más adelante conoceremos más detalles de este importante santuario. En la siguiente diapositiva podemos apreciar las festividades de junio. Este año, por primera vez, se realizará la Feria de las Carnitas, el Guacamole y los Quesos. La tenemos proyectada para que sea en la segunda quincena de junio. Se realiza también el jueves de Corpus, su fecha es variable. El 31 inicia el Festival de Día de Muertos, continúa en noviembre, los días 1 y 2, y para el 20 de noviembre, el aniversario de la Revolución Mexicana. 21 de noviembre, aniversario del nombramiento de Tacámbaro como Pueblo Mágico. Festejaremos apenas nuestro primer aniversario, pero ya estamos trabajando en todo un programa digno de esta fecha. Para diciembre, el día 8, son las fiestas a la Purísima Concepción del Templo del Hospital. Y para el día 12, las fiestas a la Virgen de Guadalupe, en el Santuario de Guadalupe. Diciembre 16, inicio de las posadas tradicionales y fiestas navideñas. Hasta aquí lo que es el apartado de festejos populares. Y algunas imágenes. En octubre mencionábamos las fiestas de Fátima. Aquí tenemos algunas fotografías de las vírgenes que fueron llevadas a Tacámbaro por un destacado sacerdote. Como un refugio, ya que en la época en que fueron llevadas, 1950-1960, en sus países se encontraban las guerras civiles. En la siguiente diapositiva, podemos apreciar más imágenes de lo que son los festejos populares. Esto fue el nombramiento de Tacámbaro Pueblo Mágico, que este año será primer aniversario. Un espectáculo de pirotecnia nunca visto, fue el que se pudo disfrutar. En la siguiente diapositiva, podemos ver también más imágenes de lo que son festividades. En este caso también fue el nombramiento de Tacámbaro como Pueblo Mágico. En la siguiente, podemos observar leyendas. Son muchas las leyendas que existen en Tacámbaro. La gran mayoría datan de la época de los Agustinos, dejaron un cúmulo de leyendas importantísimo. Está también la leyenda de Mariana, que es precisamente de la época de la encomienda de Cristóbal de Oñate. Está el bastón de Parota, una leyenda impresionante. La batalla de las flores, como podemos ver en la siguiente diapositiva, narra precisamente la lucha de dos princesas por el amor del rey Tacamba. Los hechos suceden, según la leyenda, en el legendario lago La Alberca. Una de las princesas intenta asesinar a su enemiga en las aguas del lago, pero las dos mujeres mueren. Tacamba sufre por el acontecimiento. Esta leyenda se estima pudo desarrollarse o está sustentada en los últimos días antes de que llegasen los españoles. Entonces, precisamente después de la tragedia, llegan los Agustinos y comienza lo que es la evangelización de los indios de Tacamba. A continuación vamos a ver una serie de fotografías de esta leyenda que se representa en fechas importantes en lo que es la alberca del rey Tacamba. Un lugar increíble para disfrutar, tanto espiritualmente como con ecoturismo, etc. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Siguiente. Aquí apreciamos precisamente el momento en que llegan los Agustinos, en que hay temor, en que hay incertidumbre, que no se sabe qué sucede. Y el momento preciso en que se rinden ante la presencia de los Agustinos. Y prácticamente Tacámbaro se considera fundado. En la siguiente diapositiva. Podemos apreciar ya lo que son artesanías. En Tacámbaro se hacen diversos trabajos, entre los que destaca el guinumo o la hoja del pino. Se trabaja la hoja de maíz, el papel maché. El arte plumario, donde han destacado de una manera muy importante artistas tacambarenses con importantes premios, incluso a nivel nacional. Se trabaja la madera, sobre todo en bateas. Se trabajan los huaraches. Los huaraches puede ser quizá la artesanía más importante. Es la más importante. Junto con la número 10, que es la talabartería. Se hacen también sombreros de palma, diversos tejidos y bordados. Y se trabaja también la herrería artística. En la siguiente diapositiva, podemos ver algún ejemplo de lo que es el tipo de artesanía que se trabaja en madera. Pintado a mano completamente y tallado a mano cada una de las piezas. Hablando de gastronomía, Tacámbaro es famoso por las mejores carnitas del mundo. Es verdad, carnitas se comen en muchas partes. Pero solamente en Tacámbaro se sigue la receta tradicional o la técnica tradicional que dura exactamente 15 horas. 15 horas de preparación son las que se emplean para que se dé el sabor realmente peculiar y único que solamente en Tacámbaro se puede disfrutar. La tradición de las carnitas en Tacámbaro ha cumplido ya un siglo. En la siguiente diapositiva, podemos apreciar dos ejemplos más. Las bolas de pedernales es una bola, valga la redundancia, compuesta de 40 tortillas hechas a mano. Con un peculiar guisado en su interior a base de frijol y carne seca. La historia del platillo está sustentada en la zafra, que se realiza precisamente allá en la región cálida de lo que es Tacámbaro. Entre otros sabores que podremos encontrar está la olla podrida, que se come también en el municipio de Ario de Rosales. La variedad de truchas en sus restaurantes. Se come la cola de buey, la sopa de cola de buey. El aguacate en múltiples formas, ya que es nuestro principal producto. Están también las mermeladas de jitomate, nopal, pepino y rosas. Unos sabores completamente nuevos. Están los licores de frutas diversas. En la región cálida encontramos también mezcales. Y una de las bebidas preferidas por el turismo es el guarapo o jugo de caña. En la siguiente diapositiva podemos hablar un poco de personajes ilustres. Hay una gran lista, yo mencionaré solo algunos. El general Nicolás de Régules, principal protagonista del triunfo en la batalla de Tacámbaro. Está Marcos Augusto Jiménez Sotelo, compositor y músico creador de la canción Adiós Mariquita Linda, que ha dado la vuelta al mundo, interpretada por las mejores voces de tenores y sopranos en importantes escenarios. En la siguiente diapositiva podríamos apreciar también a Artemio Rodríguez. Artemio Rodríguez vive aún. Es un artista plástico grabador que tiene un gran auge e importancia en Estados Unidos. José Rubén Romero no es tacambarense, pero vivió en Tacámbaro los mejores años de su vida. Ahí escribió La Vida Inútil de Pito Pérez, desbandada. Y Rosenda. Rosenda y La Vida Inútil de Pito Pérez fueron después llevadas al cine. Amalia Solórzano, esposa del expresidente de México Lázaro Cárdenas del Río y madre de Cuauhtémoc Cárdenas. En la siguiente diapositiva podemos apreciar también lugares de interés que conocer en Tacámbaro. Ya les mencionaba el santuario de Fátima, hogar de las vírgenes refugiadas, ofrece la única réplica del santo sepulcro de Jerusalén en América Latina. Esta réplica fue elaborada siguiendo la métrica exacta y tratando de colocar en él los materiales idénticos al que se encuentra en Jerusalén. En la siguiente diapositiva podemos ver la alberca del rey Tacamba, uno de los lugares más atractivos y más famosos, es área natural protegida. Aquí un ángulo desde la parte norte es un cráter de volcán apagado, que mide 33 metros de profundidad y un diámetro aproximado de 370 metros. En la siguiente fotografía vemos otro ángulo de la alberca del rey Tacamba, exactamente desde el cerro Hueco, en un momento veremos el cerro Hueco. En la siguiente fotografía vemos otro ángulo de la alberca del rey Tacamba, perdón, aquí ya es Laguna de la Magdalena, es otro de los lagos, también muy cercano al centro histórico, a kilómetro y medio, una fotografía más de la Laguna de la Magdalena, donde aparece precisamente uno de sus kioscos. Es un lugar ideal para días de campo, para convivencia en familia, y hay ya todo un proyecto diseñado para hacer de este lugar el centro ecoturístico Laguna de la Magdalena, con lanchas de pedal, una tirolesa, área para acampar, etc. Siguiente diapositiva, por favor. El parque ecoturístico Los Sauces es una alternativa nueva, fundado por la comunidad indígena de Tacámbaro, cuenta con tirolesas, puentes colgantes, restaurante, cabañas para hospedaje, salón de juegos, área infantil, zona para campismo y unos miradores extraordinarios. Se encuentra en lo que es la región fría, exactamente en medio del bosque, es un lugar increíble. La siguiente, por favor. Son otros ángulos del parque ecoturístico Los Sauces. Siguiente, por favor. Y Cerro Hueco, ya mencionábamos de él, es el parque más cercano al centro de la población, se encuentra a menos de un kilómetro, también para gran diversidad de eventos. En este momento se está realizando aquí el primer simposio internacional de escultura, con dos artistas japoneses, dos mexicanos y diversos estudiantes de artes de la Universidad Michoacana. En la siguiente diapositiva tenemos otro ángulo del Cerro Hueco, perdón, es ya el Centro Cultural Amalia Solórzano, ya lo mencionábamos, lleva el nombre, porque está exactamente en la casa que fue de Amalia Solórzano. Siguiente diapositiva, por favor. Otro lugar por conocer es la casa del artesano de Tacámbaro. En esta ocasión les traemos fotos de lo que fue una de sus exposiciones. Siguiente, por favor. Y prácticamente con esto estaríamos concluyendo lo que es la parte de Tacámbaro, como pueblo mágico. Algo que queremos destacar es que Tacámbaro cuenta con todos los servicios necesarios para atracción de turismo, en cuanto a hospedaje se refiere, restaurantes de gran calidad, y próximamente por abrir un hotel gran turismo con habitaciones tipo suites, hay desde cabañas en el bosque, infinidad de opciones. Hasta aquí concluyo yo mi participación, y aquí seguimos para si hay dudas, preguntas, etc. Agradecemos a los ponentes por su valiosa aportación. Ahora daremos paso a la sesión de preguntas y respuestas. Como en las sesiones anteriores, se podrán hacer tres preguntas por sala, y se responderá una pregunta a la vez. ¿La Universidad Autónoma de Chihuahua tiene alguna pregunta o comentario? Adelante. ¿La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene alguna pregunta o comentario? ¿La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene alguna pregunta o comentario? ¿La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene alguna pregunta o comentario? ¿La Universidad Autónoma de Tamaulipas tiene alguna pregunta o comentario? Buenas tardes. Simplemente agradecer la presentación de los estamentos. Gracias. ¿La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene alguna pregunta o comentario? ¿Qué tal? Buenas tardes. Solo una pregunta. ¿Cuál es la bebida típica de Tacámbaro? Bueno, la bebida típica, como ya lo comentó el licenciado Francisco, es lo que se conoce como el jugo de caña o guarapo de caña, que es precisamente extraído de la caña de azúcar. Es un jugo dulce que se saca de la molienda en trapiches de la caña de azúcar. Es la bebida típica de Tacámbaro. Ah, ok. Gracias. Eso es todo. Felicidades por la exposición. Sí, gracias a ustedes. ¿El Nodo Periférico de Valle de Bravo tiene alguna pregunta o comentario? No, ninguna pregunta. Solamente agradecerles por su exposición. Al contrario, gracias a ustedes. ¿La sala de Manzanillo tiene alguna pregunta o comentario? No, muchas gracias. ¿La sala de Tecomán tiene alguna pregunta o comentario? ¿La sala de Tecomán tiene alguna pregunta o comentario? La Universidad Autónoma de Nuevo León tiene alguna pregunta o comentario. Sí, buenas tardes. No, bueno, por el momento no hay ninguna duda. Gracias por su conferencia. Gracias a ustedes. ¿Aquí la sala de Tolima tiene alguna pregunta o comentario? Sí. En torno a la comunidad indígena, ellos analizan la parte del ecoturismo. Perdón, podría repetirnos, hay interferencias por el... Hay una parte que se trata del ecoturismo. Ajá. En torno a la comunidad indígena, la pregunta es si ellos administran esa parte y si también se habla algún dialecto. Ajá. Ajá. Respecto al dialecto, no. Desafortunadamente, como ya mencionábamos desde el principio, Tacámbaro fue, antes de la llegada de los españoles, un lugar prácticamente selecto para los reyes y había muy poca gente, por lo tanto, no quedó una raíz sólida de lo que fue el purépecha, que en ese caso sería el purépecha. Y como al darse la llegada de los agustinos, prácticamente ya se introduce el español. Entonces, no hubo, digamos, una base para rescatar un dialecto. Quisiera agregar aquí a lo que acaba de decir el licenciado Paco. Cuando cuentan la historia que cuando estuvieron aquí los agustinos, se presentó una fuerte epidemia, la cual casi terminó con toda la población indígena, como es el conocimiento de todos nosotros. En aquellos años, en aquella época, pues no existían las vacunas, no existía nada de eso. Entonces, hubo una fuerte epidemia que terminó con mucha de la población indígena. Realmente es poca ya la gente, que pudiéramos llamarle 100% indígena, que prevalece aquí en Tacámbaro. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Sí, otra pregunta. En cuestión de hospedaje, ingeniería, hostales, ¿sí se cuenta con esa infraestructura? Sí, sí contamos con el servicio de hospedaje. Tacámbaro cuenta aproximadamente con entre 170 y 180 habitaciones de hotel. Aparentemente puede parecer poco. De acuerdo a las temporadas altas que han sido muy, muy favorables en Tacámbaro, se ha cubierto la demanda. Y en caso de, digamos, demanda excesiva, estamos a media hora de Santa Clara del Cobre y a 40 minutos de Pátzcuaro, que son destinos con los cuales tenemos una excelente coordinación y se puede dar un muy buen servicio de hospedaje. Pero sí se cuenta con el hospedaje. Hay hoteles desde dos estrellas, tres estrellas, la gran mayoría son de cuatro estrellas, de excelente servicio. Llevamos un programa intenso de capacitación a lo que son los prestadores de servicios turísticos. Entonces, hay calidad y próximamente hoteles gran turismo. Yo una pregunta. ¿Cuentan con algún área para deportes extremos o aparte de ellos, si cuentan también con alguna ruta de tours o algo así para conocer los puntos más importantes de Tacámbaro? Sí, este, tenemos, está ahorita en proyecto, aquí en Tacámbaro, la construcción de la primera cancha para juego de pelota purépecha, que sería, perdón, la primera cancha tanto en el Estado como a nivel nacional. Tenemos, independientemente de ello, otras áreas recreativas en donde se pueden, pues, disfrutar o de varios, de diversos deportes, ¿verdad? Ahora, respecto a lo de las rutas, sí, efectivamente, sí, ya ahora en Semana Santa se hicieron dos, dos rutas, una que partía de Tacámbaro hacia la Magdalena, la Capilla de la Magdalena, regresando a la Laguna de la Magdalena, de ahí a la alberca, regresar al Cerro Hueco y a Tacámbaro. Y otra ruta que es prácticamente urbana dentro del centro de, del pueblo de Tacámbaro para visitar lo que es el Templo de Fátima, el templo, perdón, la Catedral, el Templo de Indios, el Centro Cultural Amalia Solórzano y otros puntos de interés que hay aquí en Tacámbaro. Prácticamente ahorita tenemos dos rutas, estamos por hacer, estamos viendo la factibilidad, viabilidad de hacer una ruta más que sería un tipo ruta cultural porque aquí en Tacámbaro tenemos varios artistas, tenemos un escultor, un grabador que tienen sus haciendas. En Tacámbaro existe una de las imprentas más antiguas en donde todavía valga la expresión, en la redundancia, se imprimen libros en aquellas prensas grandotas que se presionan con diversas tipografías. Esta está en la hacienda de Santa Rosa donde vive el impresor Juan Pasco, persona de reconocimiento a quien hace poco se le otorgó un premio aquí en el estado de Michoacán precisamente porque todavía él realiza estos trabajos al estilo antiguo. En la parte de la práctica de turismo de aventura o extremo ya se cuenta con los espacios, uno de ellos por ejemplo es la alberca del rey Tacamba donde se puede practicar sin problema el rapel, el senderismo, también el buceo, lo que estamos desarrollando como ayuntamiento y como Comité Pueblo Mágico es precisamente mejorar estos servicios porque ahorita ya se puede realizar las condiciones del terreno son óptimas y las características son las adecuadas pero quien lo quiera ejecutar es necesario que lleve su equipo. Entonces nosotros estamos trabajando ya en ello para ofrecer también esta alternativa de poder brindar el equipo. El centro ecoturístico Los Sauces como tal es un excelente lugar para el turismo de aventura. ¿Alguna otra pregunta o comentario de Cinco Limas? Para finalizar no podemos despedirnos sin antes agradecer al licenciado Francisco Mora Alcaraz y al general Eduardo Dávalos Hernández por atender nuestra invitación y por su contribución al desarrollo de nuestro ciclo de videoconferencia. Además extendemos un reconocimiento especial a la sala del pejal de Páscaro Michoacán por su colaboración como sede emisora de esta videoconferencia. A todos los asistentes de las salas a la Universidad de Colima al Sistema Nacional de Educación a Distancia y a los ingenieros y responsables de cada una de las salas gracias por su apoyo para la realización de esta sesión. Se despide de ustedes Ana Castillo recordándoles que la próxima videoconferencia será el día 8 de mayo a las 12 horas con el Pueblo Mágico de Real de 14 San Luis Potosí. Para mayor información sobre el ciclo de videoconferencias pueden ingresar al sitio http dos puntos diagonal diagonal triple W punto sinet punto MX diagonal sitios diagonal pueblos guión medio Mágico hasta pronto que tengan buen día. Gracias. Hasta luego. Muchas gracias. En nombre del licenciado Noé Octavio presidente de Mispal y que nos hayan invitado a participar en este importantísimo ciclo de videoconferencias. Muchas gracias y pues muy buenas tardes. Gracias a ustedes. Hasta luego.